En este momento, da inicio. New York es otra cosa, con Bolívar Balcácer. Hola a todos. Gracias. Costa Rica, República Dominicana y Panamá buscan solución para Haití, el tema que tengo para hoy. Bienvenidos. Bienvenidos a TVNCTV. Costa Rica, República Dominicana y Panamá concentraron una alianza de diálogo y la cooperación en asuntos de desarrollo y democracia y, además, abogaron por soluciones para la situación del pueblo haitiano que está causando una crisis migratoria en toda la región. La llamada Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática fue suscrita en Nueva York por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, el de Panamá, Laurentino Cortizo, y el de República Dominicana, Luis Abinader, en la Oficina de la Misión Permanente de República Dominicana en Naciones Unidas. Basados en nuestro compromiso mutuo con el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y el respeto y protección de los derechos humanos, avanzamos en la formación de este espacio flexible e informal de diálogo con el objeto de fomentar iniciativas conjuntas que redunden en la prosperidad, el desarrollo sostenible y la reactivación de nuestras economías, indica el documento con el documento con el que se creó la alianza. Según las partes, esta iniciativa pretende promover el crecimiento económico a través de un relanzamiento de vínculos comerciales, demográficos y culturales entre los países de la región sobre la base de la defensa de sociedades abiertas, el derecho internacional y un paradigma de desarrollo verde justo, sostenible e inclusivo. En el marco de la alianza, los tres presidentes emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por la crisis que atraviesa Haití y el creciente impacto que está generando sobre la región, en particular las graves consecuencias migratorias. En ese contexto, los presidentes instruyeron a sus cancilleres para que en alianza con Naciones Unidas, Estados Unidos, Europa y países amigos, estructuren de manera inmediata soluciones concretas, integrales y sostenibles en un marco de respeto a la dignidad y los derechos humanos con el propósito de afrontar la alarmante situación que vive el pueblo haitiano. En los últimos años, la región centroamericana, especialmente Costa Rica y Panamá, han tenido oleadas de miles de personas inmigrantes, la mayoría haitianas, que buscan llegar hasta Estados Unidos. En la actualidad, miles se encuentran en las comunidades fronterizas de Colombia y Panamá y otros miles ya cruzaron Centroamérica y están en la frontera entre México y Estados Unidos. Durante su periplo, estas personas arriesgan su vida en zonas selváticas peligrosas, como el Darién, por donde entran en Panamá y están propensas a sufrir violencia, robos y que traficantes les exijan el pago de miles de dólares. Hace unos días, las autoridades de Costa Rica y Panamá llevaron a cabo un operativo conjunto y detuvieron a 41 sospechosos de integrar una banda de crimen organizado que traficaba inmigrantes por estos países. La real situación es que la República Dominicana es la gran perdedora en este despliegue humano porque la mayoría de haitianos terminan en la República Dominicana. Es así como vemos una cantidad de haitianos a lo largo y ancho de la República Dominicana sin ningún tipo de control, más que ciertos amaracos gubernamentales de presuntas detenciones de migrantes indocumentados de Haití. El pueblo haitiano ha sido abandonado a su suerte. El pueblo haitiano nadie lo quiere. El pueblo haitiano es como una maldición que le persigue. Y encima de eso, hemos notado como después del vil asesinato del presidente Moisés, todo se ha ido a pique. Hemos visto en las Naciones Unidas precisamente al presidente dominicano Luis Abinader hablar de la problemática haitiana e incluso manifestar que la República Dominicana no dejaría abandonado al pueblo haitiano. Pero es que los haitianos no tienen comportamiento donde van. Y donde quiera que llegan, lo que crean es caos. Lo demostró Chile, lo ha demostrado Panamá, lo ha demostrado Costa Rica, lo ha demostrado Brasil, lo ha demostrado México. Y ahora la frontera de Texas con Estados Unidos. ¿Qué decir de la República Dominicana? Si esa masa humana que anda despavorida por el mundo, una por hambre, otra por necesidad extrema, y porque Haití es un estado totalmente fallido, no tiene educación, ningún país va a acoger como bueno y válido a los ciudadanos haitianos que migren a esas horas. Es así como vemos la forma en que Francia, Canadá y Alemania le han dado la espalda a un pueblo que ellos explotaron. Sobre todo Francia. Francia que es la dueña del territorio que le pertenece a Haití desde los tiempos de Concho Primo, cuando la guerra se daba en los cuideros de negros y marrones hacia Haití y de mulatos dominicanos que también se iban a la zona. El gobierno dominicano tiene que tomar carta en el asunto y aplicar con más seriedad el problema y no compaños tibios como lo ha hecho el presidente Luis Abinader en el reciente encuentro figurín que se realizó en las Naciones Unidas, que más que un discurso el presidente vino a votar el golpe del caso Falcón en Dominicana a figurear y a no aportar nada a la diáspora dominicana de Nueva York. En otras palabras, el destino de los haitianos es incierto, pero también es incierto el destino de la República Dominicana que está siendo tomado como un trampolín para llegar a Panamá, para llegar a Nicaragua, para llegar a Costa Rica, para llegar a México. Y es algo que todos, todos los gobernantes latinoamericanos tienen que tomar en consideración. Los países poderosos con Francia y Canadá a la cabeza están llamados a buscar una solución rápida porque realmente los haitianos se están muriendo de hambre. Realmente Haití ha sido abandonado por todos los grandes y realmente la situación se torna cada vez más calamitosa y, siendo honesto, son dignos de pena los haitianos, aunque dentro de ellos hay mucha gente. Es mejor que estén en un cementerio y no pululando los caminos de Dios. Gracias. Hasta nuestro próximo encuentro. No se olviden de compartir estos mensajes con sus amistades. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!